Muchas gracias por haber acudido a este acto que se ha organizado tras una circunstancia imprevista, ya que el conferenciante no tendría que haber sido yo, pero por esa circunstancia imprevista pues soy yo el que tendré que dar la conferencia. El tema viene a ser como una continuación de la primera conferencia que di aquí en febrero, que fue en forma de conversación con el profesor José de León César García Álvarez. En este caso también quiero yo que se vea el Teatro de la Memoria de Julio Camillo, ya que recordarán que tuvo importancia para desentrañar el significado de las hilanderas. Entonces, vamos a ver, aquí tenemos el Teatro de la Memoria. Como saben, yo ya les dije en aquella conferencia cómo esta obra culminante del arte de la memoria viene de una historia que se remonta nada menos que al siglo V a.C., cuando Simónides de Ezeos descubrió las reglas fundamentales del arte de la memoria, que son las de los lugares y las imágenes. Es decir, puesto que los lugares tienen la capacidad de avivar el recuerdo de las cosas que hay en esos lugares. Nos pasa cuando vamos a un sitio en el cual estuvimos lo mismo hace 20 años, solo por el hecho de estar allí recordamos cosas de ese momento. Ese era el primer precepto. Y el segundo de las imágenes también sabemos todos que no todas las imágenes se graban tanto en la memoria, que las que más se graban son aquellas que son más emotivas, más dinámicas, más activas. Entonces, a partir de estas dos reglas se fue organizando ese sistema que se enseñaba en las escuelas, en las academias. Y retóricos, sobre todo lo utilizaban los retóricos. Y generalmente los retóricos como Cicerón, que era un gran artista de la memoria, también Séneca, Quintiliano y otros muchos, pues recordaban sus discursos por un sistema de lugares que tenían almacenado en la memoria en el cual iban situando mediante imágenes las cosas que querían recordar. A finales del siglo I, Metrodoro de Escepsis, que había estudiado en la Academia de Platón, no en la época de Platón, evidentemente, sino cuatro siglos después, él utilizó como sistema de la memoria los doce signos del zodíaco y los 360 grados de la crítica, evidentemente, en un sistema, para, digamos, atesorar en la memoria una enciclopedia del saber. Y esto tuvo un desarrollo, como yo en mi libro El Círculo de la Sabiduría demuestro muy grande, en el mitraísmo, los gnosticismos y después llegaría hasta los mandalas. En la Edad Media, debo decir, que los doctores de iglesia, como Santo Tomás, justificaron el uso de estos sistemas porque veían la memoria como una parte de la prudencia. Y ya cuando llegamos a principios del siglo XVI, hubo un humanista, Julio Camillo del Minio, que tenía la formación típica de los humanistas de esa época, que era una formación neoplatónica, Marsilio Ficino, a finales del siglo XV, pues había traducido las obras de Plotino, que es el gran autor neoplatónico, digamos, discípulo lejano, por supuesto, por eso que ha pasado varios siglos de Platón. También tradujo el Corpus Hermeticum, los tratados herméticos más importantes, digamos, el Hermes, el Pimander, el Poimandres, el Asclepios, etcétera, que también lo conocía bien Julio Camillo, y bueno, en esa estela está el famoso polígrafo Pico de la Mirándola. Pues bien, Julio Camillo escribió, sufragado por un gobernador de España-Milán, Alfonso Dávalos, Marqués del Basto, al cual precisamente retrató Tiziano en un cuadro que está en el Museo del Prado, este Marqués del Basto fue un poco el responsable, digamos, económico, de que Camillo desarrollase, realizase este teatro que vemos de la memoria. Y escribió un librito que yo publiqué en Siruela, La idea del teatro, que es donde él expone este teatro, que tiene también un precedente, quizá conviene recordarlo, puesto que no se recuerda, en la Divina Comedia. Si ustedes leen La Divina Comedia, tanto El Infierno, como El Purgatorio, como El Paraíso Verán, que es un gran teatro de la memoria, de hecho, El Infierno es como un anfiteatro, que va hasta el fondo del abismo, y allí quien lo recorre, pues está viendo todos los condenados, con sus vicios, etcétera. Es decir, yo creo que por eso es por lo que Dante Alighieri puso a esa obra Comedia. Luego, cuando se sube al Purgatorio, es también una serie de, digamos, de círculos que van subiendo por una colina hasta llegar a la cumbre, y cuando ya se llega al Paraíso, ya son los círculos de los planetas. Entonces, o sea, que como vemos, es un teatro triple, el de Dante Alighieri, en este caso, Julio Camilo del Minio utilizó un teatro clásico, como pueden ver ahí, y lo que él hizo para incluir ahí, y claro, utilizó no para recordar cualquier cosa, de cualquier momento, sino una enciclopedia del saber. En esa enciclopedia vemos que hay como siete gradas o grados, el inferior es el de los siete planetas encabezados por el Sol o Apolo, que está en el centro, está también Marte, digamos, el dios Marte, Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno. Es verdad que incluso, como sostén de ese grado, esa grada, están los arcángeles, en correspondencia con los sefirotas empleados por los cabalistas. Pues bueno, pues ya cuando subimos a la segunda grada, es la del banquete, el banquete es el que en Homero, en la Odisea, da el océano a las otras deidades. Y ahí, en esa grada, Júlio Camilo puso lo que él llama la materia primera, de donde están hechas todas las cosas. cuando subimos a la siguiente grada, que es la del antro, si no recuerdo mal, entonces, bueno, no se ve muy bien, pero está el banquete, perdón, hemos dicho, sí, el antro, y después viene ya la materia constituida, como se ve en el mundo, ya está desarrollada. Después vienen también las gorgonas, que representan las tres partes de la naturaleza humana, el alma vegetativa, la irascible y la intelectual. Después viene Pasifay, el toro, puesto que Pasifay representa, digamos, el alma y el toro, el cuerpo. Después vienen los talares de Mercurio, ya ahí la siguiente grada, esta es la sexta, pues es, vienen ya el ingenio humano y ya la última, la de Prometeo, pues es las realizaciones técnicas, artísticas, científicas, científicas al ser humano. Bien, es decir, que vemos que está contenidas en estas gradas pues todos los estratos de la naturaleza y de la humanidad. Y luego, a su vez, están divididas en siete cúnei o secciones, según los planetas, y cada una de estas secciones tiene toda una serie de imágenes. Imágenes de tipo muy emblemático que representan, por así decirlo, pues diferentes aspectos del saber. Bien, digo esto por dos razones. Una, porque en la conferencia mía primera mostré cómo el cuadro que ha servido de base a este ciclo, las hilanderas, por eso se llama Hilando letras en el Prado, se explica tanto, digamos, en la sala donde están las tres hilanderas o parcas con los copos de lana, de lana basta y con la rueda que sirve para hacer hilos. Eso aparece entre las imágenes del Teatro de Memoria de Julio Camilo. Pero es que incluso la escalera que pone en comunicación esa primera sala sombría donde están las tres hilanderas, las tres artesanas o las tres parcas y que sube a la habitación que está al fondo, luminosa, donde está nada menos que Minerva Palas Atenea discutiendo con Aracné. Entonces, esa escala también aparece en la escala luliana en el Teatro de Memoria que es Julio Camilo. Y luego ya lo que aparece en esa sala luminosa precisamente aparece el tema en el tapiz que ya es una lana convertida en algo artístico precisamente es Pacify y el toro o sea, como se, perdón, Europa y el toro como el toro se va a Europa. En fin, que hay en todo ese cuadro toda una serie de referencias que nos llevan al Teatro de Memoria de Camilo. También mostré cómo, debo decir, que Felipe II sí tenía esa obra de teatro en su biblioteca y como otras obras de hermetistas de Umbris de Arum de Giordano Bruno en fin. Y también mostré cómo la última obra que se supone que pintó Velázquez el de Mercurio y Argos ya poco antes de morirse también los temas de esa obra están entre las imágenes del teatro. Aquí, en este recorrido simbólico de hoy nos vamos a referir más a ciertas cuevas. Ya hemos visto que también aquí en el Teatro de Memoria hay un antro o cueva o gruta como quieran llamarla. Estas cuevas, es verdad que estas cuevas han tenido su mucha importancia en la filosofía y en el arte y en el arte, la pintura, la filosofía, pues miren, el mito de la caverna de Platón del comienzo del libro séptimo de la República donde están los prisioneros viviendo en un mundo de sombras hasta que por fin logra salir al mundo iluminado por el sol que es de las esencias de las cosas. Este es quizá uno de los mitos más conocidos, importantes de la historia de la filosofía o el que antes cite de la cueva a donde llevan en la odisea como si fuese un cadáver a Ulises, a Odiseo, los feacios cuando los llevan a Ítaca y lo ponen en una cueva. Luego leeré el comentario que sobre ese texto de Homero hace Porfirio y un neoplatónico del siglo III. Las cuevas que nos van a ocupar no son estas primeras que aparecen. Por ejemplo, cuevas tenemos en pinturas del Prado pues como vamos a ver si acierto si aquí vemos el enterramiento de Tiziano o sea, y estos enterramientos de Cristo pues aparecen muchos en ambientes típicos de cueva. o sea, que vemos como la cueva aparece como un lugar de muerte. En el caso de Platón era más bien de ignorancia que también es otra forma de morir. En este otro cuadro pues no, vamos a ver porque no era esta la que quería. sí, aquí tenemos otro enterramiento de Jean Doménico Tiepolo, el hijo de Jean Batista. Como ven, es muy típico en los casos de enterramiento, sobre todo de Cristo, pues ver que está en una cueva. vamos a ver aquí también aparece en esta obra de Peter Bruegel El triunfo de la muerte, pues aparecen varios espacios de cuevas. También aparecen mucho las cuevas para ascetas penitentes, aquí tenemos la María Magdalena de Rivera, obras que están en el Prado, también aparecen en una cueva como quieren decir que están fuera del mundo, que se han muerto en vida de alguna forma. O aquí también en esta obra de Patinir, aquí vemos pues este paisaje con San Jerónimo al cual siempre suelen ponerle en una cueva. O aquí este famoso cuadro de Velázquez, la visita que hace San Antonio Navarra a San Pablo, también vemos que hay al fondo una cueva, también aquí nos encontramos con ermitaños o en este cuadro también de Claudio Lorena, pues también vemos aquí con San Antonio también viviendo en un espacio de ruinas y también de cueva. Y el último de cueva que ahora quiero enseñarles de los que están en el Prado es más bien este aquelarre, este aquelarre de Goya en el que también los que están reunidos ahí de una forma un poco diabólica, pues están en una cueva. Pero de hecho la pintura a la que yo me voy a referir más es al sentido del tacto que pintaron en el 1628 Peter, Pedro Pablo Rubens y Bruegle el Viejo, Jean Bruegle el Viejo. Pero la razón y la conexión que tienen con el texto es que, en mi opinión, en esta pintura se inspiraron dos cuevas que describe Marta Sagracián en el Criticón. El Criticón es, como ya reconoció Sopenhauer, la novela más impresionante que se haya escrito junto con el Quijote, sobre todo como novela filosófica. Yo soy de esa misma opinión. Es una novela singular donde prácticamente se describe la existencia humana desde el nacimiento a la muerte y no es casual de que empiezan una cueva y terminan otra cueva. La primera es la de la mortalidad y la última es la de la inmortalidad. Por otro lado, como yo demostré en un texto que está en mi libro La variedad del mundo, la estructura del Criticón de Gracián se basa en los principios del arte de la memoria. Primero, por la numerología. Prácticamente, se divide en tres series de doce. La do década es muy importante, como los doce signos del Zodíaco o los doce meses, los doce apóstoles, las doce tribus, el doce, la do década. Pero es que además en ese itinerario siempre hay un guía que es un personaje excéntrico, raro, extraño, que lleva Andrenio y Critilo. Andrenio es el hombre natural y Critilo es, que pasa luego por ser su padre, es el hombre racional. Lo llevan a través de la existencia, desde esa isla perdida en el océano donde empieza la obra, en esa cueva de la que después diré algo, hasta Roma, que es donde llegan a otra cueva y allí ascienden a la isla de la inmortalidad. Pues bien, digo que la estructura numerológica es muy típica del sistema mnemotécnico, sino que también la figura del guía, que símbolo, una figura rara, extraña, los sitios, los lugares, hay lugares que es una biblioteca, un altar, una, en fin, los sitios más extraños, cuevas, etcétera, por los que van pasando y las historias, es decir, que se cuentan en este lado. Pues bien, como les decía, es una obra donde las cuevas tienen un papel muy importante, la primera, les decía, se supone que el hombre natural, Andrenio, estaba encerrado en una cueva, en una isla perdida en el océano y de pronto se produce un terremoto y él logra salir fuera y descubre el mundo y eso no le sirve solo a él para descubrir el mundo sino que estaba allí en esta isla cerca del mar y ve que hay alguien que está hundiéndose por un naufragio que se ha producido. Entonces, él lo salva. Andrenio, el hombre natural, salva a Critilo, que es el hombre racional que luego se descubre que era su padre. Entonces, consiguen trasladarse en un barco que pasa por allí casualmente a España, empiezan por Portugal y llegan a Madrid y siguen, por el sur de Francia, por Italia hasta culminar y tener su viaje en Roma y en Roma precisamente estando en una pensión, en un hostal, les descubren una cueva que hay debajo y esa cueva les lleva a la isla de la inmortalidad que, y así termina el criticón diciendo que está hecha en ese mar que está hecho con la tinta de los libros. O sea, que siempre el tema del libro es muy importante para el jesuita Balthasar Gracián. Pero las dos cuevas a las que me he referido pues recuerdan bastante, digamos, a la cueva de Platón, digamos, de los que el que sale de un lugar de ignorancia al saber, la primera, y la última, pues eso, la cueva un poco de la muerte pero que lleva a la resurrección. Pero la cueva en la que quizá yo me fijaría más como punto de inflexión sería la que describe Homero y que comenta comenta Porfirio en el siglo III y que voy a leer el comentario que hace Porfirio puesto que es importante para entender los significados de la cueva sobre todo en Gracián. Dice así, al extremo del puerto de Ítaca hay un olivo de anchas hojas y cerca de él una gruta amena y sombría consagrada a las ninfas que llaman Náyades. Dentro hay cráteras y ánforas de piedra donde fabrican sus paneles las abejas. Dentro hay telares de piedra donde las ninfas tejen sus túnicas con púrpura marina maravilla de ver. Dentro hay también aguas siempre manantes dos son sus puertas una del lado del Bóreas es descenso accesible a los hombres otra del lado del Noto es en cambio solo para los dioses jamás por ella entran los hombres sino que es el camino de los inmortales. Pues bien aquí todos son símbolos las cráteras que hemos visto y ánforas simbolizan la regeneración y purificación de las almas caídas en la materia los tejidos que las ninfas lambran con púrpura manina son la carne de la que se revisten las almas al descender al mundo y en cuanto a las dos puertas el neoplatónico porfirio ve en la primera el conducto por el que las almas descienden al mundo terrestre para encarnarse y la segunda el camino por el que desprendidos van a la divinidad pues bien como ven el tema de la cueva pues tuvo esa importancia simbólica pero las dos cuevas a las que yo me voy a referir sobre todo son la cueva que está debajo me atrevo a decir del Lupanar vamos de la casa de Falsirena ya con su nombre se ha dicho que está en Madrid bueno la sitúa Gracián en Madrid resulta que cuando llegan a Madrid de Andrenio y Critilo el hombre natural y el hombre racional Critilo se va a ver el escorial a ver el escorial mientras que Andrenio se queda callejando por Madrid de una casa que le gusta mucho que tiene un jardín y se mete y es la mansión de Falsirena que es digamos como una especie de cierce madrileña entonces allí no se sabe bien lo que ocurre se puede imaginar y cuando vuelve del escorial Critilo va a esa casa donde sabe que se ha metido que se ha instalado Andrenio y ve que está completamente abandonada destrozada y dice no esta Falsirena cambia mucho de barrio ahora sí de otro lado entonces entra afortunadamente con otro personaje que se llama Egenio que significa la necesidad que le va a ayudar entonces entran allí y bajan a una cueva y dicen así sobre esta cueva dicen y apartando toda solo leo alguna frase y apartando toda aquella inmundicia moral apareció una puerta de una horrible cueva abrieron la esto Critilo y Egenio y divisaron dentro a la confusa vislumbre de un infernal fuego muchos desalmados cuerpos tendidos por aquellos suelos y hacía en medio Andrenio tan trocado que el mismo Critilo le desconocía advirtió entre tanto Egenio que aquella confusa luz no era de antorcha sino de una mano que de la misma pared nacía que mano de ahorcado es esta dijo Critilo no es sino del verdugo respondió Egenio pues ahoga y mata consiguen eso sí digamos darle nueva vida a a Andrenio y prosiguen su itinerario o sea esta es la cueva primera que he querido describir porque veremos como en el cuadro que tenemos aquí delante de Rubens y Bruegel el del tacto tiene puntos que ver aunque solo sea porque el personaje principal es una especie de cortesana o de Venus que está dando un beso apasionado a Cupido nada menos o sea que aquí el tacto se está confundiendo digamos con el placer sexual la segunda cueva aparece ya curiosamente cuando están a punto de llegar a Roma que es el final de su itinerario y esa cueva mientras que la otra era la cueva de falsirena esta es la cueva de la nada es así como la llaman y de esta dice Gracián llegaron después de haber pasado toda aquella dilatada campiña de la ociosidad como ven continuamente hay símbolos donde mezcla aquí la campiña y la ociosidad los prados del deporte ya tenemos la palabra deporte aquí y campo franco de los vicios a dar vista a una tenebrosa gruta boquerón funesto de una horrible cueva que yacía al pie de aquella soberbia montaña en lo más humilde de su falda antípoda del empinado alcázar de la estimación honrosa que estaba cerca opuesta a él de todas las maneras ven como los lugares simbolizan siempre ciertos valores o intelectuales o aquí morales entonces el cuadro que pinta a continuación Gracián consiste en que caravanas de coches carrozas literas y trineos ha sido engullida y aniquilada por el viento de la caverna o dice Gracián cuán mucha es la nada así es lo que exclama Critilo al ver tan extraño espectáculo la cueva de la nada es pues el sepulcro a donde van a parar con sus vanas alhajas los inútiles prisioneros de la ociosidad bueno yo me pregunté de donde pudo sacar o en que se pudo inspirar Gracián para estos dos cuadros estas dos cuevas y me fijé en este cuadro pero claro uno se pregunta es que Gracián pudo conocer este cuadro pues sí Gracián este cuadro como es sabido entró en la colección real en el año 1636 y Gracián vino a Madrid en el 40 y en el 41 y se sabe que estuvo en el Palacio de Buen Retiro y en el Alcázar también incluso que fue a un aposente una pieza que se llamaba pieza de la librería o el retiradizo que estaba en la zona noroeste del Alcázar que es la que mira la Sierra de Guadarrama que es donde los reyes iban cuando llegaba el verano porque allí hacía más fresco y cerca de esa pieza se sabe que estaban cuadros del Bosco y Gracián era un gran admirador del Bosco por lo tanto tuvo y estaban también digo los de los cinco sentidos y seguramente por otro lado Gracián era un personaje muy interesado en todo el mundo alegórico y sobre todo alegórico moral entonces no sería nada raro que se fijase en este cuadro que tenemos delante ya les dije que aquí lo que vemos enfrente en primer plano más luminoso es el de esta cortesana o Venus pues besando apasionadamente la boca cupido nada menos y no lejos y al fondo a la izquierda pues está la fraga de Vulcano Vulcano se supone que era su esposo y también claro es verdad que aquí aparecen los otros elementos táctiles piensen en todas las armaduras sin sus caballeros son todo como caballeros inexistentes como la cueva de la nada en la que han llegado todos esos cortesanos que les gustaba ir a torneos pero cuando entran en esta cueva desaparecen y lo que quedan solo son sus cañones sus ballestas sus partes sanas sus fusiles etc sus cascos sus armaduras que es lo que vemos también vemos es verdad que fuego y otros elementos digamos que hablan del tacto en los cuadros que vemos al fondo pues por ejemplo en el más grande de más arriba a mí me recuerda mucho al espectáculo que tuvieron Critilo y Egenio cuando descubren todos los seres que estaban allí como muertos en los fondos de la cueva de la casa de Falsireta es decir que me recuerda eso aparece también otros elementos digamos que están relacionados pues con con luchas como en otro cuadro o uno que se ve solo un fragmento a la derecha pues se supone que es el martirio de San Loreto es decir que este cuadro luego también lo que se ve son búhos en el suelo escorpiones alimañas en fin y seres muy diversos y el mundo de la cueva es muy importante en esta obra parece ser como si todo eso estuviese dentro de una enorme cueva que a su vez pues da paso a otras a otras cuevas o sea yo pienso que este este cuadro la alegoría del tacto en la que debió fijarse Bata Sagracián cuando lo visitó en el 40 también estuvo allí en el 41 cuando muy pocos años después puesto que la cueva primera que hemos visto apareció en el año 51 y la cueva segunda la de la nada la primera la falsirena creo que en el 1656 es decir o 57 es decir muy poco tiempo después de haber visitado este cuadro que sin duda que le impactaría mucho aunque solo sea por lo que le pudo impactar el contemplar las colecciones reales que habían reunido pues Felipe II Felipe III Felipe IV ya en ese momento entonces como ven esta cueva es una cueva la cueva estas dos cuevas que he descrito son cuevas un poco especiales digamos en las que también se puede decir que están elementos de la cueva de Platón del libro séptimo de la de la república y la de la que da oceano pero sobre todo aquí lo que tenemos es la cueva de caballeros inexistentes que han llegado a ese fondo desaparecidos y la de Cupido y la cortesana o Venus o sea que ese es un punto importante vamos a pasar ahora a otro recorrido que es el de el salón de reinos vamos a ver bueno aquí tenemos que como saben es una obra que se había realizado precisamente muy pocos años antes de llegar a Madrid Baltasar Gracián para mí esta obra tiene una naturaleza aquí no la voy a relacionar con un texto como en el caso del del cuadro del tacto de de Rubens y Bruegel sino que aquí más bien la veo como un texto el salón de reino lo que llamaríamos hoy en día una instalación poética permítanme que les diga que hace tres años cuando en el Reina Sofía me dedicaron una obra a mi época de poeta experimental una de las salas estaba ocupada por el juego de las salas de salas que era una instalación poética por supuesto no tenía digamos la riqueza o el valor del salón de reinos para nada pero sí había toda una serie de imágenes y de textos digamos de manera que ese recorrido era un recorrido poético y también el salón de reinos es un recorrido poético ya la la figura del propio rey Felipe IV se ignora pero justo en su reinado el conde de Olivares entonces encargó a Jiménez de Enciso que compusiese una obra de teatro que gracias al erudito ya fallecido Víctor Infantes de Miguel descubrimos en la biblioteca pública de Toledo nunca se había publicado la publicamos nosotros que es la fábula de Crisselio de Crisselio y Cleón de hecho era esta obra de teatro con ella quería digamos exaltarse a sí mismo Cleón el conde de Olivares y también a Crisselio que es el rey lo que pasa es que después como ella es cuando vino buscando una novia del príncipe de Gales y al final no la tuvo pues ya se hicieron muchas fiestas con lo cual ya nunca se llegó a representar esta obra de teatro de la fábula de Crisselio y Cleón pero lo digo porque en esa obra al rey Felipe IV se llama Crisselio y eso significa sol de oro es decir que se veía como el rey sol aunque luego se le ha llamado más bien el rey planeta pero Jiménez de Enciso de acuerdo con con el conde de Olivares pues lo llaman el rey sol y curiosamente en esta idea coincide también Gracián precisamente Gracián en un texto habla de Aranjuez y el escorial como los paralelos del sol de Austria refiriéndose a que ya se refiere al rey como si fuese un sol y que esos dos reales sitios son como los paralelos digamos pues bien en esta obra del salón de reinos vemos una referencia de ese estilo como saben encargaron a Zurbarán que hiciese los doce trabajos de Hércules Hércules se supone que es era como el antepasado de la de la casa real española bueno otros casas reales también pensaban que era su antepasado y representaba de algún modo pues la tenacidad el valor la fortaleza también la altura moral y los doce meses del año y los doce signos del zodíaco es verdad que sólo al final por diferentes razones sólo pudo hacer diez trabajos de Hércules Zurbarán y es decir que tenemos aquí ya una representación que podríamos llamar solar zodiacal por donde pasa el sol por la eclíptica los que sí son doce son que van acompañando las escenas de batallas la más famosa pues es la rendición de Breda de de Velázquez hay también de Zurbarán otra gran batalla de Antonio de Pereda de Carducho en fin y de otros muy importantes pintores hay batallas de la época que están muy conectados con la figura de Hércules es decir que tenemos aquí este doce y luego en la parte superior de las ventanas están veinticuatro escudos que son escudos de los reinos de la monarquía española es decir que tenemos el doce duplicado es decir que tenemos también esa referencia zodiacal o calendarística o propia del rey sol y como es sabido ya en la parte también de algún modo si el mundo natural está representado la primera planta la de las batallas y Hércules ya el de los escudos de los veinticuatro reinos representa ya un mundo superior que podríamos llamar más que espiritual podríamos llamar psíquico anímico del alma y ya en la parte superior en la bóveda pues podría ser el mundo espiritual el del espíritu el del paraíso pues bien pero no sólo hay este término numérico asociado con digamos el calendario solar sino que también hay otros cinco importantes cuadros en los muros oeste y este en el oeste encontramos ya son estos cinco cuadros son de Velázquez en el muro oeste están representados Felipe III y su esposa Margarita de Austria en el oeste como he dicho ya en el mundo que ha decaído ellos han fallecido y en el este en el mundo naciente están bueno pues Felipe IV y su esposa Isabel de Borbón Isabel de Francia es decir que tenemos las cuatro estaciones de algún modo y culminando digamos este mundo de la dodecada zodiacal y de la tétrada estacional está la figura del futuro rey que desgraciadamente no fue falleció del príncipe Baltasar Carlos que está encima de la puerta del acceso del este que además tiene digamos un se ve con un escorzo muy pronunciado algunas veces se ha pensado que es porque al estar situado encima de una puerta pues convenía que ese ese corcel pues se le viese más bien digamos desde abajo pero también es cierto que es una manera de decir que viene de los cielos o sea que viene de los cielos es decir que tenemos en el salón de reinos una instalación poética en la que digamos se manifiesta el revisor por otro lado es un salón muy luminoso por la cantidad de ventanales que tiene y nada aparatoso o sea es más bien casi como una tienda de campaña en la que se han puesto tapices los de las batallas los de tal en fin es decir que es un sitio nada pretencioso es verdad que en estas imágenes no se ven las doce mesas magníficas de una riqueza extraordinaria jaspeadas con escenas que había debajo de cada cuadro o sea tenemos otra vez el doce y los doce leones de plata si no recuerdo mal que acompañaban es decir que vemos que el salón de reinos era un salón en efecto en el que se honraban pues las digamos batallas digamos victoriosas que se habían hecho en los años anteriores digamos un poco pues también para beneficio del conde de olivares que era el válido del rey pero también lo que tenemos es digamos una manera simbólica poética de decir este es el salón del rey sol o sea que y es verdad que la monarquía española era morcaída de ambos mundos por eso se decía que en ella no se ponía el sol que mejor digamos que representar esa expresión por un salón en el que se puede decir que los elementos principales son digamos referentes al calendario al calendario solar bueno estos son los recorridos que quería hacer sin duda que se pueden extender mucho más ampliamente pero a mí me gustaría pues dar la palabra a todos ustedes al público por si creen que alguno de los temas que aquí de una forma como he dicho por una circunstancia imprevista he desarrollado pues piensan que puedo todavía enriquecer o desarrollar más muchas gracias por su atención pero perdón antes de terminar para que no se diga que no he querido honrar esta conferencia de una forma poética yo les leeré ahora un poema que hace muchos años dediqué a la pintura y que sirve digamos el Museo del Prado pues viene a ser el museo de la pintura pues bien este poema que escribí hace años dedicado a la pintura es con el que voy a terminar esta intervención dice así estandarte de niebla plantado sobre el aire con guarismos y sueño tremola la pintura en formación pinceles como lanzas polícromas entrechocan sus hebras o acarician el viento para beber la espuma que emanan los jardines contienden en las aguas el espacio y la lumbre ejército filosofista que hace con colores de la verdad y el punto el engaño y la esencia después de la batalla en la gruta roquera el calor de la mano incuba proporciones trayectos ademanes juegos de la memoria hasta que suspendido de los ojos del cielo el fantasma abandona su sábana de ausencia como narciso vano que enamora las aguas para vivir le falta que el eco se insinúe por el vasto silencio de sus miembros perpetuos y susurre al oído su sustancia aparente este es en buen bueno y si quieren preguntar algo pues a ver quien se anima a hacer alguna pregunta gracias